Guadalajara Guadalajara, Guadalajara ¿Quién es el alma de provinciana? Huele esa limpia rosa temprana A ver de jara fresca del río Son mis palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara Sabe esa pura tierra mojada Ay, 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 ay La que pa' que pueblito Olorosos arritos Olorosos arritos Es más fresco el dulce tepache Para la virgen junto al mariachi Los parianes y elparerías Suenan a triste melancolía Ay, 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 ay Colomitos lejanos Colomitos lejanos Ay, ay, ay Ojitos de agua hermanos Colomitos Colomitos inolvidables Inolvidables Como en las tardes En que la lluvia desde la loma No nos deja ir a Zapopal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tu que conservas agua en el pozo de las mujeres Tu que rebozo Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara hermosa En las tardes Guadalajara hermosa Guadalajara hermosa ¡La cara!